¿Qué es el artículo de la revolución rusa? Los anteriores y posteriores y la polémica con Rodolfo Mondolfo han sido estudiados por Nahuel Gómez y él presentó una ponencia sobre este tema en las jornadas lecturas de Gramsci. En ese artículo, Gramsci ve a la revolución rusa que había ocurrido apenas dos semanas antes como la revolución contra el capital, pero no contra el capital de los capitalistas, sino contra Das Kapital de Marx. Y dice que el capital en Rusia, esta es una cita, el libro de los burgueses más que de los proletarios. Era la demostración crítica de la necesidad fatal de que en Rusia se formase una burguesía, se iniciase una era capitalista, se instaurase una civilidad de tipo occidental, antes de que el proletariado pudiese pensar en su rebelión, en sus reivindicaciones de clase, en su revolución. Los hechos han superado a la ideología. Ahí termina la cita de Gramsci. Y en esa cita, Gramsci critica más que a Das Kapital al manifiesto del Partido Comunista, ya que allí 19 años antes de la publicación del tomo 1 del Capital, Marx había señalado el papel revolucionario de la burguesía y la manera como de sus entrañas, por su propio éxito, surgía el proletariado. Gramsci aceptaba, en ese artículo, la idea de la revolución permanente de Parvus y Trotsky, adoptada por Lenin en las tesis de abril, no era necesario esperar el desarrollo capitalista, con el consecuente surgimiento de la burguesía, porque el proletariado desde el poder podía cumplir las tareas que Marx le había asignado a la burguesía. Esa idea, y consecuentemente Gramsci, criticaba no solamente lo expuesto por Marx en el manifiesto, sino también la predicción efectuada en el prefacio a una contribución a la crítica de la economía política de 1859, donde presentaba la revolución social con el resultado de los recursos productivos y materiales de la sociedad. Los hechos han superado la ideología, dice Gramsci. Los hechos han hecho estallar los esquemas críticos, dentro de los cuales la historia de Rusia habría debido desarrollarse según los cánones del materialismo histórico. Esto es una cita, ¿no? Los bolcheviques reniegan de Marx, afirman con el testimonio de la acción explicada, de las conquistas realizadas, que los cánones del materialismo histórico no son tan férreos como se podría pensar y se ha pensado. Fin de la cita. Gramsci pone en consecuencia la acción humana por encima de las leyes férreas del desarrollo. Pero al hacerlo, presenta la revolución social como resultado de la acción humana, no del conflicto entre las fuerzas productivas materiales de la sociedad y las relaciones sociales de producción. Pero esto se debe, continúa, a que los bolcheviques, cita nuevamente, ¿no? Aunque reniegan de algunas afirmaciones de Marx, no le reniegan, o no reniegan de él, el pensamiento inmanente vivificador. Fin de la cita. No son marxistas, y él lo pone entre comillas, que, nueva cita, han compilado las obras del maestro, de las obras del maestro, una doctrina compuesta de afirmaciones dogmáticas e indiscutibles. Vive en el pensamiento marxista. El que no muere nunca, que es la continuación del pensamiento idealista italiano y alemán, que en Marx se había contaminado de incrustaciones positivistas y naturalistas. Fin de la cita de Gramsci, ¿no? Nueva cita, ¿no? Y este pensamiento pone siempre como máximo factor de la historia no a los hechos económicos brutos, sino al hombre, a la sociedad de los hombres, de los hombres que se asocian entre ellos, se entienden entre ellos, desarrollan a través de estos contactos civilidad, lo pone entre paréntesis, desarrollan a través de estos contactos una voluntad social, colectiva, y comprenden los hechos económicos y los juzgan y los adecuan a su voluntad, hasta que ésta se vuelve el motor de la economía. La plasmación de la realidad objetiva que vive y se mueve y adquiere carácter de materia telúrica en ebullición que puede ser canalizada donde a la voluntad le plazca, como a la voluntad le plazca. Marx, ahí terminó la cita, ¿no? Marx había previsto lo que se podía prever, dice Gramsci. No podía prever los efectos de la guerra europea, dice. Normalmente cuando los hechos se repiten con cierto ritmo, es a través de la lucha de clases que las dos clases del mundo capitalista crean la historia. Pero en Rusia la guerra ha servido para despertar la voluntad. La predicación socialista ha puesto al pueblo ruso en contacto con la experiencia de otros proletariados. Ha creado la voluntad social del pueblo ruso. Todo esto es una paráfrasis, ¿no? Pero ahora viene una cita, ¿no? No es la conciencia de los hombres la que determina su existencia, sino su existencia social la que determina la conciencia. Había dicho Marx en el prefacio de 1859. Es cierto que en Marx falta una definición de la existencia social. Pero si ella tiene alguna relación con lo afirmado en ese mismo prefacio acerca de la revolución social como resultado del conflicto entre las fuerzas productivas materiales de la sociedad y las relaciones de producción, se advierte que Gramsci invierte esa relación al poner una acción voluntaria, la predicación socialista, en el origen de otra acción voluntaria, de tal modo que es la conciencia la que determina la existencia social. Gramsci pregunta, cita, ¿no? ¿Por qué el pueblo ruso debería esperar que la historia de Inglaterra se repitiese en Rusia, que en Rusia se formase una burguesía, que se suscitara la lucha de clases para que naciera la conciencia de clases y aviñese finalmente la catástrofe del mundo capitalista? La respuesta que cualquier marxista, podemos decir, tomando marxista también como Gramsci, entre comillas, ¿no? podría dar es que esa era la secuencia establecida en el manifiesto y que en el prólogo, al primer tomo en el capital, Marx dijo que se ocupaba solo de Inglaterra, pero que ella era el espejo en que debían mirarse todos los otros países. Si el pueblo ruso no debía esperar esa secuencia, la lucha de clases por sí misma no era el motor de la historia, como tampoco lo era el desarrollo de las fuerzas productivas materiales. La respuesta de Gramsci es, el pueblo ruso ha pasado a través de esta experiencia con el pensamiento y aún con el pensamiento de una minoría. Esta era una cita, ¿no? Si Marx había incurrido en profecías, Gramsci tampoco las evitaba. Nueva cita. El proletariado ruso, educado de manera socialista, comenzará su historia desde el estadio máximo de producción al que ha llegado a Inglaterra después de una larga evolución, porque debiendo comenzar, comenzará de lo que ya es perfecto en otra parte, y de ese perfecto recibirá el impulso para alcanzar la madurez económica, que según Marx es la condición necesaria del colectivismo. Ahí fin de la cita, ¿no? Podría decirse que la guerra civil en Rusia impidió que esa profecía de Gramsci se cumpliera de inmediato, pero su cumplimiento requirió, hoy lo sabemos, alguna ayuda extra de Stalin a partir de 1929. Pero no es eso lo que importa subrayar, sino la visión de Gramsci del proceso histórico. Cita nuevamente. Los revolucionarios crearán ellos mismos las condiciones necesarias para la realización completa y plena de su ideal. Fin de la cita, ¿no? Es la voluntad humana, comento yo, ¿no? Más que la acción humana espontánea, sin un designio, la que permitirá alcanzar un objetivo predeterminado por un ideal, según lo que nos está planteando Gramsci. El artículo de Gramsci finaliza con algunas consideraciones también proféticas, acerca de la oportunidad de la vía socialista abierta por la revolución rusa. Cita nuevamente, ¿no? Las críticas que los socialistas han hecho al sistema burgués para poner en evidencia sus imperfecciones, la dispersión de la riqueza, servirán a los revolucionarios para hacerlo mejor, para evitar aquella dispersión, para no caer en aquellas deficiencias. De modo igualmente profético, pero menos errado, dice, será en principio el colectivismo de la miseria, del sufrimiento. El capitalismo, termina Gramsci, no podría haber hecho de inmediato nada mejor que el socialismo. El socialismo inmediato, la revolución permanente, podemos decir, desde un punto de vista humano, tiene en Rusia su justificación. Cita, el sufrimiento que habrá después de la paz, podrá sólo ser soportado porque el proletariado sentirá que está en su voluntad, en su tenacidad, en el trabajo de suprimirla en el menor tiempo posible. Ahí termina la cita. Después de todo esto, ¿era Gramsci marxista? Es decir, ¿esta interpretación de la revolución rusa tenía algún parentesco con el marxismo históricamente existente? Esta es una de las preguntas que quedan para ser contestadas por los integrantes del panel. Otra pregunta que surge de la lectura de ese artículo es, ¿era Gramsci leninista? En él se refiere al pueblo ruso, al proletariado, a los maximalistas y a los bolcheviques, pero no al partido. Esta pregunta creo que excede, sin embargo, las cuestiones que pueden ser tratadas hoy en el panel. Hay otros artículos periodísticos de Gramsci, posteriores a la revolución contra el capital, pero anteriores a su prisión, que hacen referencia a la revolución rusa. Pero no es mi intención hoy reconstruir en detalle los matices que esa posición inicial puede haber adquirido en los años siguientes, que incluyen ya no solamente la revolución de octubre de 1917, sino también sus consecuencias, particularmente en Italia, después de la creación del Partido Comunista de Italia, en enero de 1921, y en Rusia, después de la muerte de Lenin en 1924. De este periodo posterior, resalta la posición de Gramsci frente a la lucha por el poder en Rusia, tal como se manifiesta en la carta del 14 de octubre de 1926, del uficho político del Partido Comunista de Italia, pero redactada por él, al Comité Central del Partido Comunista Ruso. Y en la carta personal que dirigió a Toliati 12 días después, el 26 de octubre. En esas cartas, aunque apoyaba a la mayoría del Partido Comunista Ruso, es decir, Stalin y Buharin, contra la minoría, Trotsky y Tzinoviev, instaba a la unidad del núcleo leninista del Partido Comunista Ruso, de una manera que no se condecía con el estado del enfrentamiento y con la posición de Stalin. Finalmente, ¿cómo vio el tercer momento, podemos decir, no? El segundo, el de 1926, el tercero, el de la cárcel, no? Finalmente, ¿cómo vio retrospectivamente Gramsci a la Revolución Rusa durante sus años de cárcel? Esta pregunta es difícil de contestar, puesto que en los cuadernos de la cárcel hay solamente dos referencias a la Revolución Rusa. Una, en el cuaderno 2, de la numeración de Gerratana, cuyas anotaciones datan de 1929 a 1933, es decir, de los años en que permaneció en la cárcel de Turi. En el comentario de un artículo de Francesco Tomassini, Política Mundial y Política Europea, publicado en Nueva Antalogía, en marzo de 1929, al referirse a las consecuencias de la guerra, dice Gramsci, el costo colosal de la guerra, las profundas perturbaciones de la producción europea, la Revolución Rusa, agrega el entre paréntesis, han hecho de los Estados Unidos un árbitro de la finanza mundial. Nada más, ¿no? Es decir, no hay un análisis de la Revolución Rusa, hay una mención. La otra también es otra mención al pasar, ¿no? Se encuentra en el cuaderno 3, de la numeración de Gerratana, cuyas anotaciones están datadas en 1930. En el comentario de un artículo de Pierre Mill, de la época literaria de Ardanguaz, dos épocas literarias y angustias, 1815, 1830, 1918, 1930, publicado en Nouvelle Literaire el 12 de octubre de 1929, dice Gramsci, cita, ¿no? No es tanto la guerra que ha cambiado el mundo, se trata de una revolución social, se ha formado un supercapitalismo que, aliado tácitamente a la clase obrera y a los campesinos, aplasta a la vieja burguesía. La guerra y la Revolución Rusa han acelerado el movimiento que ya existía antes de 1914. Y continúa refiriéndose a Francia, no a la Revolución Rusa. En las 2.351 páginas de la edición de Gerratana, de los 29 cuadernos, solo existen esas dos menciones a la Revolución Rusa. No se trataba de un silencio impuesto por sus captores, sino de un silencio autoimpuesto, no por la necesidad de ocultar sus pensamientos, ya que 12 cuadernos fueron comenzados en los 625 días que pasó en la clínica Cusumano de Formia, de los cuales 304 fueron en libertad condicional. No parece, por lo tanto, un silencio debido a razones de seguridad. Sin un silencio intencional, Gramsci en la cárcel no quiso revisar esa porción del pasado reciente, que era en buena medida la parte más importante de su propio pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!